Bendito Dios, benditos padres que me dieron la existencia Y la alegría del corazón esta la traigo por herencia A donde quiera que yo voy, pido a Dios siempre me cuide Pues la grandeza de un buen hombre por la sencillez se mide Por las mañanas miro al cielo y lo verde de la llanura Ese es mi orgullo, mi ganado y mi caballo con montura Alegre voy con mi querer, amo las flores son mi vida que de hacer Pero tengo algo en especial, es un collar con cinco perlas Que en mi pecho siempre está Hay sopilotes saboreando lo que en mi ranchito tengo Sigan comiendo en basureros cuando ustedes van yo vengo Ser de ley es mi costumbre y a mi nadie me sonroja Y si ayudo a un amigo, no miento de boca floja Yo te dedico mi corrido, si de amigo me prefieres Ahí los espera y en Santiago suave y gorra mi roperes Alegre voy con mi querer, amo las flores son mi vida que de hacer Pero tengo algo en especial, es un collar con cinco perlas Que en mi pecho siempre está